Y en un determinado momento pegaron la vuelta rapidísimo, que nosotros ni nos alcanzamos a dar cuenta, se arrimaron al auto, abrieron primero la puerta de mi hijo, apuntaron a la cabeza con un arma grande, le dio lo que tenía y después la puerta de atrás, rápido, y gritaban que le dieran todo, que le dieran todo y atrás había tres nenas de 16 años que se asustaron y le dieron todo lo que tenían. Mi hijo desesperado no sabía qué hacer por las criaturas, ¿viste? Le dio miedo de, qué sé yo, que se llevaran una nena, que se llevaran el auto con las nenas, entonces le dieron lo que tenían. Las hizo bajar rápido y salió mi hijo a buscarlo, pero ¿dónde los va a encontrar? No, no los pudo encontrar, ni se acercó a la comisaría porque ¿dónde están? Se escapan de contramano, se fueron de contramano, no los agarrás. Pero eso sucede acá, a cada rato, vas caminando y se te apareció uno y te robó. Las motos pasan a diario, vos no sabés cuál es el que te va a querer robar, están en pareja, son motos chicas, son motos de 110, y aprovechan, son descuidistas, están al acecho y cuando ven la oportunidad se acercan y te apuntan. Esto ya ha ocurrido, a mi hijo le han robado un celular, que después de todo un proceso con la policía logramos rescatar, porque hicimos todo un operativo, porque estaba controlado el celular, pero eso es una excepción, generalmente se pierde. Y la gente que pasa caminando, especialmente mujeres, ha ocurrido en mi casa varias veces que la quieren robar y tiran el celular o la billetera adentro de mi casa para después venir a buscarla, a cualquier hora. Desde las 7 de la mañana, que intentaron hace ya tiempo a mi señora robarla cuando iba a trabajar, eso ya pasó hace un tiempo largo, a gente a cualquier horario.